Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six No sonrías tanto, que no es un vídeo alegre No, en el fondo sí que es un vídeo alegre porque Vamos a, bueno, pues a ver un poquito Los Spawn Traps que hay en el mapa de casa En esta casa no, en la nueva, ¿vale? Esta es la vieja, no me seáis, ¿vale? Antiguamente salíamos por aquí para matar a los que estaban en... Eh, molaría más hacer un vídeo explicativo de Spawn Traps con esta maqueta Pero bueno, no, no es esto a lo que venimos a ver Sino que venimos a ver los Spawn Traps que hay actualmente nuevos en Rainbow Six Bueno, eh, mencionar que han cambiado un poquito las cosas del TS Creo que para proteger, de hecho, de Spawn Traps Así que igual, eh, estos Spawn Traps de cara a cuando salga el mapa No funcionan todos, pero bueno, voy a intentar traer todos los básicos Y los que han sido un poquito más complejos que yo haya encontrado Que creo que puedan funcionar Mencionar también que, eh, a ver Que, que, que los Spawn Traps son los que yo he encontrado Posiblemente salgan nuevos y mejores Pero bueno, de momento estos son los básicos Y los que a mí personalmente me han funcionado Así que nada, como ya conocéis los Spawns No os los voy a explicar Porque el mapa sigue siendo el mismo Vamos con el primer Spawn Traps Sencillito Esperamos unos 3 segundos aproximadamente Hay que empezar la ronda Y cuando hayan empezado Salimos por aquí a pop, 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 pop A tapear con la P90 Podéis combinarlo de otra forma Y es que podéis salir por aquí Y inclinaros por este lado para buscar kills También podéis buscar los que se han ido por esta zona, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, pues bueno Una salida bastante agresiva Esto, estos Spawn Traps Bueno, este mapa para los Spawn Traps Yo creo que va a ser una de las razones Por las que yo creo que lo están descartando Para Rankings Porque la verdad es que hay muchos Pero bueno Eh, una vez hecho ese Spawn Traps Vamos con el siguiente Lo he dicho Preparamos Esperamos unos 3 segunditos Aprox No os puedo decir el tiempo aún Porque no es un mapa que haya jugado en exceso Y no tengo los tiempos bien calculados Pero más o menos Son Spawn Traps que hay que hacer No según empieza la ronda Sino unos 3 segundos Que haya empezado, ¿vale? No es como por ejemplo el mapa de De Banco Que os he decir Oye, en este Spawn Traps Tenéis que salir en el segundo 56 Para hacerla aquí Pues aquí Más complicado, ¿vale? Lo he dicho Salís Tenéis esto de aquí Y si queréis Podéis hacer un poquito de run out Hacia los que salen desde aquí O desde detrás De la furgo O si queréis cargaros Vuestra propia cámara Podéis también, ¿vale? En plan Si os va la olla Y queréis romper la cámara Aquí, hop, hop, hop ¿Vale? Sencillito Este Spawn Traps también Y muy fuerte Siguiente Spawn Traps Más de lo mismo Es que prácticamente Todas las ventanas Tienen Spawn Traps Salimos y buscamos Por aquí Las posibles cabezas Que podamos Bueno Encontrar Yo os digo que funciona muy bien Podéis también Rascarlas así Desde la propia Ventana Pero bueno Yo creo que Los run out Siempre son mucho más sorprendentes Y suelen funcionar mejor También podéis salir A enganchar a los que cruzan Por la casetita ¿Ok? Ahí lo tenéis Siguiente También me parece El más OP De todos los que os voy a enseñar ¿Ok? Nos venimos aquí Y hacemos pues Un par de agujeritos de bala Y con estos agujeritos de bala De hecho fijaros ¿Vale? Vamos a poner la marca Para que os hagáis una idea A ver Vamos a Uy, me equivoco Vamos a poner Ahí una marquita ¿Vale? Nos volvemos por aquí Y con estos agujeritos de bala Si disparamos hacia la marca Como estábamos haciendo ¿Ok? Vamos a tener Pues ahí está Ángulo Directamente veis Al furgón de poli Podrían nacer ahí Podemos tener ahí una cabeza Este spawn trap es el más safe Obviamente los agujeros de bala No los van a ver Y lo dicho Podéis pues Petarle el ojete A cualquiera que cruce por aquí Podéis buscar por aquí ángulo Bueno Ya me lo he cargado un poquito más Pero como lo he dicho Podéis buscar por aquí ángulo ¿Vale? Fijaros el primer agujero de bala Que hicimos Puede tener ángulo a eso O sea que Es bastante duro ¿Que no queréis hacerlo así? Pues mira Abrís Salís Y los matáis ¿Vale? Que no queréis complicaros la vida Con agujeros de bala Podéis hacerlo también así Madre mía No sé si se ha oído ese trueno Vamos a morir todos Bueno Lo he dicho Más el rollo del De este Pum pum Pam ¿Vale? Spawn trap también Facilito Ya no se pueden hacer ahí Así que no os preocupéis Y bueno Si se pudiesen hacer Pues también los matáis desde aquí ¿Vale? Lo he dicho Salís Pop Pop Madre mía Es que es Demasiado spawn trap Hay que andarse con un ojo En este mapa de verdad Cuando empecéis las rondas Más de lo mismo Es que prácticamente Toda la planta superior Se puede hacer respawn ¿Vale? Ahí lo veis Salimos Y les podemos desde aquí Capear A su vez También podemos salir por aquí Y como veis Ahí También hay angulillo ¿Vale? Para disparar Creo que está lloviendo Me vais a tener que dar un segundo Vale ya está Perdona chicos Que se me inunda la casa Está justo así a llover de pronto Esto un poco Un expected Bueno Más de lo mismo Desde aquí Podemos salir Y buscar por aquí Posibles cabezas ¿Vale? A través de este árbol Que crucen Esperaos 4 segundos Podéis hacer un poquito de run out Y disparar ahí Pero bueno Es tontería Si vais a salir de aquí Venir aquí Podemos salir de aquí ¿Vale? Bueno Estoy haciendo aquí un Spawn trap Versión Versión veloz Más Rompemos esta ventana Desde aquí arriba Podemos enganchar A todos los que nazcan por aquí ¿Vale? Los que nazcan por ahí también Es que de verdad No hay ningún sitio seguro En este lugar Podéis subiros a la casa Si queréis más altura ¿Vale? Si subís a la maquetita Vais a tener más altura Incluso podéis tapear por aquí Alguna cabeza Por aquí O sea Brutal Exagerado ¿Que queréis más altura? Bueno no más altura Pero queréis el spawn trap más safe Os podéis subir aquí Y os podéis cubrir con la bomba Y buscar por aquí Alguna cabecita Que salga por detrás Pero bueno Es más cómodo desde la cama Ya os aviso Más spawn traps No he probado hacer spawn traps Pues Rompiendo paredes Como tal ¿No? Imaginaos Rompo esto Rompo eso Me subo ahí Y los mato Eso no lo he probado Pero bueno Más spawn traps Este arriesgado Cuanto menos Cuando yo empecé la ronda Me tiro Les disparo Disparo Me los cepillo Y roto por aquí Mega risky Este sí que Teniendo todos los que hay Yo este sería el último que haría Sinceramente Pero bueno Que sepáis Por si os canjean como a mí Una carta de run out Que sepáis que podéis hacer eso Ay va Se nos acaba el tiempo Más de lo mismo por aquí Podéis Preparar esto para saltar Saltar Enganchar los que vengan por aquí Y Rotar por aquí También nos sirve como rotación ¿Vale? Lo mismo por aquí Spawn trap De run out Madre mía Se me acaba el tiempo De todos los spawn traps Que hay Es que esto es inhumano Todo lo que hay Es que este mapa De verdad O sea A mí me gusta mucho casa Me gusta mucho casa Que lo metiesen en rank Pero sí que es verdad Que hay muchos spawn traps Muchísimo Pero bueno Como en casi todos los mapas Deberían a lo mejor Cambiar los respawns Yo que sé Que nazcas aquí O que nazcas aquí Pero bueno Da igual Seguimos Os sigo enseñando spawn traps Que no son No son pocos El rook que tiene Alarmas de proximidad Pero yo lo sigo llevando Con impacto Porque bueno Porque el rook Mola con impacto Con impacto Lo he dicho Podemos rotar por ahí Como os he dicho Podemos hacer el run out de aquí Y ya hemos dado la vuelta A toda la planta superior Y hemos visto todos los spawn traps Vamos a bajar a los de abajo Ok Este de aquí Más de lo mismo Lo preparamos Empieza la ronda A los 7 segundos Aprox Yo saldría Y buscaría Que no os mola ese Podéis hacer el clásico De toda la vida Que es salir Y pegarles cuando vengan por aquí Este spawn trap Es viejo En el mapa de casa antiguo Se podía hacer Más por aquí Rompemos esto Ángulo La puerta principal Ángulo Detrás de las verjas Vale Ángulo también por aquí Por si viniesen por donde El coche blanco Ok Es que Es que no se acaban Podéis subiros a la mesa de billar Y hacerlo desde la mesa de billar También si queréis ser más safe Podéis subiros a la mesa de billar blanca Para tener Más altura Si queréis hacerle más daño Desde más altura Vale Para tener este pixel Que desde aquí abajo No se tiene Madre mía Voy a necesitar Un Vamos Un boca a boca Cuando acabe de explicar todo esto De todos los spawn traps Que hay Más Esto es una mierda Sinceramente Pero bueno Os lo enseño Desde aquí Podéis esperar a que vengan Pegar por aquí alguna cabeza O darles por aquí Os van a pegar Y yo a vosotros antes Ya os aviso Así que Mira intentéis Podéis holdear esto desde aquí Más spawn traps Chicos Más Podéis desde aquí También buscar el ángulo Podéis incluso saltar Pero lo veo un poco tonto Vale Desde aquí podéis enganchar También Si viniesen por ahí Que los Me extrañaría infinito Spawn traps También desde aquí Salimos Si os fijáis Desde aquí Tenemos ángulo Hacia esa zona Que es donde está el coche De poli Y demás Me miras que parece Que os lo estoy contando Ya como que Y este Y este Porque es que hay demasiado Podéis salir también Un poquito por aquí Para buscar alguna cabeza Por ahí Pero vamos Que no Que salgáis para la izquierda Que no os rayéis Vale Ahí lo tenéis De hecho este yo creo Que si me apuráis Lo podéis hacer No lo he probado Pero A ver ¿Dónde está el coche? Ah vale Está ahí Yo creo que este Si Si me lo podéis hacer Sin siquiera Que os estén detectando O sea En fin Es que se les ha ido La mano En este mapa Más Spawn traps Por aquí Por este lado Tenemos más Tenemos más Tenemos más No os preocupéis No os preocupéis Que se pueden hacer Spawn traps En prácticamente Todas las ventanas Run out Vale Pum pam Pim pum Podéis también Si queréis Buscarlo aquí A la vuelta Yo en este caso Llevo un gordo Pero con un jagger Que vais mucho más rápido Vale Podéis hacer eso también Si queréis Más spawn traps Que esto no ha acabado aquí Chavales Os pensabais que esto Ha acabado aquí Pero no Oye Rompemos esto Esperamos dos segundos Empieza la ronda Salimos Les damos Si tenemos un orix Podemos hacerlo más rápido Porque aquí Metemos el bufo Caemos aquí Pum pam Pin Y rápidamente Metemos otro bufo Para volvernos para adentro Un bufito esto Es una carga del orix Ya sabéis Seguimos por aquí Bueno no miento Aquí abajo ya no hay Ya no hay tantos Bueno esta es la de atrás Pero eso es una mierda Es que no se puede hacer nada No merece la pena Explicarlo siquiera Vamos por aquí Vamos por aquí Tenemos Bueno tenemos el de Garaje como tal Pero es que también Es que este es un suicidio Porque no Es que podéis hacer así Y enganchar desde aquí Pero Tardáis mucho Yo este no lo recomiendo No es para nada bueno Vamos con el último Ahora sí Que sería Abriendo esto Madre mía Como está lloviendo Chavales Abriendo esto Salís Y Vale no tiene más historia Podéis salir un poquito más A enganchar Como vosotros Veáis Y luego si queréis En plan Y os en plan En locura Os veis aquí Os tumbáis Y les dais por debajo De este a las piernas Pero bueno esto ya es muy de loco Así que nada Ahí lo tenéis Todos los Spawn Traps En el mapa de casa Espero que os haya quedado claro Los he contado toda pastilla Pero es que eran tantos Que si no Va a durar el vídeo 80 minutos Así que Ahí tenéis Todos 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 los Spawn Traps Hasta la fecha Saldrán más Seguro no os preocupéis Y nada Espero que os haya gustado Dejadme un buen like Una buena suscribida Y Seguidme en mis redes sociales Twitter Instagram Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao